Cuando hablamos de los eslogans, sigue habiendo violencia doméstica contra la mujer y los niños de Uruguay. Y tenemos que volver a hablar de eso. Sin duda. Porque no hace algo de faltar al primer deber que tiene todo político, todo aspirante a la presidencia de la república, que es presentarles soluciones a los ciudadanos de Uruguay por los problemas que estamos sufriendo. Y me permití hacer un breve resumen o señalar los puntos más importantes de las muchas propuestas que nuestro programa trae. Por ejemplo, en lo que hace a políticas sociales, tenemos el programa Cuenta conmigo como propuesta para lograr la inserción y o reinserción laboral de jefes y jefas de hogar. Por ejemplo, el programa Nueva Vida, para la integración laboral y educativa de los jóvenes, hombres y mujeres que ni estudian ni cuentan con trabajo formal. Pero dice el programa con particular acento en las madres solteras, atendiendo esa realidad que hoy tenemos. También dice nuestro programa el apoyo a emprendimientos cooperativos o unipersonales para aquellas mujeres jefas de hogar y mujeres que encuentran dificultades en la inserción al mercado laboral. Dice también desarrollar el programa de promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso al empleo y a la formación profesional a través del INEFO. También un programa, y en esto nosotros tenemos mucho que ver los hombres, para el ejercicio de la paternidad responsable, porque parecería ser que la paternidad responsable nunca es responsabilidad nuestra. Y en materia de vivienda, programa de vivienda para atender situaciones de hogares monoparentales y para vivienda de hogares multipropósitos para las víctimas de violencia doméstica. Me decía Germán, el único hogar de funcionamiento hoy está en Salto y acá la intendencia de Salto. Mejorar la salud, matar a un infantil y de la niñez. Mejorar la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia, fortaleciendo los servicios de salud sexual y reproductiva oncológica. Cuello uterino, porque hemos peleado por esa vacuna, y de género. La universalización de la vacuna para prevención del virus del papiloma. El fortalecimiento de los programas dirigidos a adolescentes. En materia de seguridad, también nuestro programa habla de eso. La disminución de la violencia de género y la tensión de las víctimas. Solamente en 2013, unas 30 mujeres vieron víctimas de la violencia doméstica y otras 7 corrieron riesgo de fallecer debido a los golpes que sufrieron de sus parejas.